Oppo, Reno7 o Samsung Galaxy A53 ¿Cuál de los dos es mejor? Si estás pensando en comprarte un celular dentro de la gama media en nuestro país estas son dos opciones que tal vez tengas por eso en esta comparativa vamos a mirar cuál de los dos terminales termina siendo mejor por diferentes aspectos así que no te pierdas este nuevo video Antes de comenzar, si es la primera vez que te pasas por mi canal te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de todo el contenido que hacemos Si algo del video te ha gustado puedes dejar tu manito arriba y de esa manera nos darás tu apoyo para seguir creando esta clase de contenido Ahora sí, empecemos Para empezar con esta comparativa es muy importante que identifiques lo que buscas en un celular y así podrás saber cuál es el mejor celular para ti Cada uno tenemos diferentes necesidades y buscamos diferentes cosas a la hora de elegir un nuevo celular Te adelanto que yo he elegido en esta comparativa el Oppo Reno7 por encima del Samsung Si en este momento tuviera que elegir entre los dos, el Oppo es el ganador por los cuatro aspectos que te voy a mostrar a continuación Primero, diseño Como lo mencioné en un video anterior, creo que el Oppo Reno7 tiene un diseño de gama alta aunque claramente es un gama media Por ejemplo, en el caso de su módulo de cámaras, este es metálico Además, cuando lo miramos en la parte de atrás, añade el acabado que la marca llama Oppo Reno Glow que evita que su parte trasera se raye Lo estuve probando con una llave, incluso haciéndole algo de presión y no se raya para nada Además, repele el agua y no deja que se marquen las huellas Por otro lado, el color azul aurora, que es el que tengo me parece el más bonito de los dos, el otro es negro y sobre todo me parece bonito porque atrae muchas miradas ya que cuando lo utilizas bajo la luz del sol, vas a ver que da muchísimos visos Finalmente, este es más liviano y un poquito más delgado que el Samsung lo cual hace que cuando lo llevas en la mano se ajuste muchísimo mejor Algo que debo aclarar es que no es que el Samsung tenga un mal diseño de hecho evoca a sus hermanos mayores de la línea Galaxy como el Galaxy S22 Pero, cuando tienes los dos teléfonos, como ha pasado conmigo en las últimas semanas en tus manos, siento que el Oppo te da una sensación más premium Además, para mí es muy importante contar con el jack de 3.5 el cual no está presente en el Samsung Segundo, apartado fotográfico Si eres de tomar muchas fotografías para subir en redes creo que el Oppo Reno 7 es un gran aliado sobre todo cuando pruebas su modo retrato De verdad que vas a quedar muy conforme la mayoría de las veces ya que el nivel de boquete se hace de un modo muy natural En algunas fotos puede darse tan natural que casi parece que la foto fue tomada con una cámara reflex Ante ciertas circunstancias, he de decir que la inteligencia artificial se confunde un poco y recorta más de lo normal pero estos han sido casos aislados en mis pruebas En el otro lado, el caso del Samsung el modo de retrato es un poco más común a lo que estamos acostumbrados Algunas veces exagera el nivel de boquete Incluso, como podrán ver en esta foto elimina algunos elementos que son importantes como la malla, por ejemplo y esto no se me hace tan natural Verán que en cambio en el Oppo se conserva la telaraña que estaba en el mismo plano y el fondo se ve mucho mejor Por otro lado, aunque es un extra tener el modo microscópico en la cámara del Oppo es algo muy innovador De verdad que te puedes pasar horas probando con objetos insectos, tela y cualquier otro objeto que quieras mirar en el modo microscópico Finalmente, en cuanto a fotografía normal veo ventajas de parte y parte Por un lado, el manejo de color telopo es más natural Samsung satura un poco En el modo nocturno, el Samsung captura más luz en algunas condiciones, he de decirlo En cambio, en fotografía de paisaje siento que Samsung captura más detalles pero oscurece un poco a las fotos Mientras que el Oppo, en la mayoría de los apartados tiene fotos mucho más equilibradas y consistentes Personalmente, en este apartado doy al Oppo como el ganador en el aspecto fotográfico El tercer punto y uno muy importante para mí es que el cargador viene en la caja Para mí, esto es muy elemental El Samsung únicamente incluye el cable USB tipo C pero no tiene el cargador Lo cual, aparte de ser un gasto extra implica que elijas el adecuado pues uno de mala calidad disminuirá la vida útil de la batería como todos lo sabemos Mientras tanto, en el caso del Oppo tenemos un cargador de 33W que le ayudará a tener un poco de carga rápida tenemos también funda protectora dentro de la caja y el cable USB Y el cuarto punto por el cual he elegido el Oppo por encima del Samsung es la calidad Aunque ya mencioné que estéticamente se ve un celular premium Algo que me llama mucho la atención de la marca es que se caracteriza por brindarnos terminales fabricados bajo altos estándares de calidad De hecho, aquí en Colombia son la marca con menor porcentaje de ingreso de equipos a garantías Ahí les tiro ese dato por si no se lo sabían Y pues además, en el caso de Colombia y creo que también en Latinoamérica están dando dos años de garantía Esto me parece un valor agregado y haría que en esta pelea tan reñida elija al Oppo Reno7 A continuación, vamos a hablar de los aspectos en los que para mí hay un empate Y el primero de estos aspectos es el rendimiento Aunque sobre el papel el Exynos 1280 del Samsung debería ser mejor He notado tanto en pruebas con juegos como en el uso cotidiano que el Snapdragon 680 un procesador que últimamente ha sido muy utilizado en esta gama y que está incorporado en el Oppo Reno7 rinde de la misma manera que el Exynos Esto se da porque recordemos que no solamente para tener un buen rendimiento se trata de fuerza bruta de GHz, de núcleos, de memoria RAM En el caso del Oppo tenemos también una muy buena capa de personalización que es la ColorOS que nos da una experiencia muy fluida en Android En mi concepto incluso es superior a la capa de personalización del Samsung que es la One UI El segundo aspecto en el que creo que hay un empate es en pantalla Ambas pantallas me han encantado Dentro de su rango de precios lo hacen muy bien En esta gama me parece que son algunas de las mejores pantallas que he podido probar y es que contamos con panel AMOLED en el Oppo y Super AMOLED en el Samsung A decir verdad son casi que el mismo panel mismo manejo de colores buen brillo para este rango de precios y contamos con picos hasta de 800 nits lo cual hace que el celular se vea decentemente bien bajo condiciones de alta luminosidad como cuando estamos en plena luz de mediodía utilizando el celular y aunque el Samsung cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y el Oppo una de 90 tendrías que tener una vista muy entrenada para notar alguna diferencia ni siquiera en juegos porque para exprimir esos 120 Hz en juegos tendríamos que tener unas características superiores en cuanto a procesador El tercer aspecto es la batería Contamos con 5000 mAh en el Samsung y con 4500 en el Oppo pero vuelve y juega en mis pruebas la duración ha sido la misma y eso que el procesador del Samsung el Exynos es de 5 nanómetros y el del Oppo de 6 por lo cual en teoría consumiría menos energía pero recordemos que el Samsung tiene un panel de 120 Hz y la optimización de su capa de personalización no es la mejor lo cual al final le pasa factura y encontramos los mismos valores en los dos celulares hasta este momento hemos visto los aspectos en los que considero que el Oppo Reno7 es superior al Samsung Galaxy A53 los aspectos en los cuales hay un empate pero es un momento de hablar de en qué es superior el Samsung Galaxy A53 y quiero destacar un aspecto en particular y es la resolución de video mientras estuve haciendo mis pruebas me di cuenta que el Galaxy A53 cuenta con grabación hasta en 4K mientras que el Oppo se queda en los 1080p así que si eres una persona que disfruta de alta calidad de video pues en este caso el Samsung es una buena opción pero el hecho de que el Oppo grabe hasta 1080p no es del todo descabellado ¿por qué lo decimos? el segmento al que apuntan estos equipos no es un segmento de creadores de contenido es un segmento dentro de la gama media y no siempre para el usuario promedio será útil grabar a 4K ya que el peso que ocupan estos archivos es bastante elevado y bueno chicos teniendo en cuenta estos aspectos hemos llegado al final de esta comparativa espero que les sirva de guía si es que están pensando en comprarse alguno de estos equipos son buenas máquinas y como dije antes elegiría al Oppo Renault 7 por los aspectos mencionados me gusta mucho más su diseño la fotografía en modo retrato la calidad de los materiales y el cargador bien en la caja si este video te ha gustado puedes dejar una manito arriba como lo dije al principio puedes suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos también no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram y también aparecemos en TikTok no olvides finalmente que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis no olvides no olvides no olvides no olvides